A 40 días de ser acusado de recibir dinero a cambio de liberar una embarcación costarricense detenida en Galápagos, el ex juez Bayron Cornejo Cova fue trasladado a la policía judicial del Guayas, tras una resolución judicial con orden de prisión emitida por la presidenta de la Corte de Justicia de Guayaquil. Resuelve llamar a juicio al procesado Abogado Bayron Rolando Cornejo Cova por la infracción tipificada en el inciso primero del artículo 264 del Código Penal. En un periodo de tres días, la defensa podrá presentar ante la magistrada de la Corte recursos de apelación. La defensa pedirá o hará abuso de los recursos pertinentes. Correcto. No, la respeto mucho, la respeto mucho pero vamos a interponer los recursos necesarios. Cornejo está acusado de delito de concusión por pedir 10 mil dólares al capitán de un barco en mayo pasado. Luego de la audiencia, el ex juez, sin poner resistencia, fue trasladado a la policía judicial. En las próximas horas, se prevé que sea llevado a la penitenciaría del litoral. Shirley Sosnavas, Gama Noticias.